Dios, pasé tanto tiempo buscándote, miraba al infinito y infinito y no te veía, no sabía dónde estabas y pensaba conmigo misma, ¿será que tú existes de verdad? No me contentaba con la búsqueda y seguía, trataba de encontrarte en las religiones, trataba de encontrarte en las iglesias, pero tú no estabas, me sentí sola, vacía, desesperada e incrédula, en la incredulidad te ofendí, en la ofensa tropecé, en el tropiezo caí, en la caída me sentí débil, en la debilidad pedí socorro, en el socorro encontré amigos, en los amigos encontré cariño, en el cariño vi nacer el amor, con el amor vi un mundo nuevo.